En medio de un emotivo acto, la Cámara de Diputados entregó el certificado que reconoce a la señora Arleth Fernández por contribuir a mantener viva la memoria histórica de su fallecido esposo, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, líder de la revolución constitucionalista. En este momento hacen ya formar entrega del pergamino de reconocimiento a doña Arleth Fernández Saba. La presidenta del órgano legislativo, Lucía Medina, destacó el compromiso con la patria que ha tenido a lo largo de su vida la viuda de Fernández Domínguez. A pesar del dolor y el fuerte estremecimiento al que le ha sometido la historia, ha permanecido de pie, accionando y apostando a la libertad. En el acto estuvieron presentes los voceros y diputados de diferentes bancadas, familiares de Arleth Fernández, así como excombatientes constitucionalistas. La resolución fue propuesta por el diputado Víctor Suárez. Esta semana, la Cámara de Diputados también aprobó a unanimidad una resolución que reconoce a la actriz y locutora dominicana María Cristina Camilo, además del proyecto de ley que declara el 3 de julio de cada año, Día de Regocijo Nacional, en conmemoración al centenario de la Batalla de la Barranquita. Por otro lado, la presidenta de la institución recibió en su despacho al ministro de Educación, Andrés Navarro, con quien conversó sobre las iniciativas que cursen en el órgano, entre ellas, un proyecto de préstamo de 50 millones de dólares en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para mejorar la calidad de las instancias infantiles. Pero también de algunas conversaciones que tienen que ver tanto con el país en educación como la provincia de San Juan, que no podemos separarnos de ningún modo. Una de las prioridades de esta gestión del Ministerio de Educación será el fortalecimiento institucional en todos sus ámbitos, para que tengamos una plataforma institucional que asegure la eficiencia, el manejo de la inversión del 4%. Navarro aprovechó la visita para acudir ante la Comisión Permanente de Hacienda, con quien socializó el proyecto. Todas las comisiones permanecen reuniéndose constantemente a fin de concluir informes de importantes iniciativas para el país, incluyendo la Comisión de la Cámara de Cuentas, que trabaja en sesión permanente para la escogencia de los nuevos miembros que integrarán el órgano fiscalizador.